De las calles donde la vida es leal La gracia me acompaña amor ideal Algunos juzgan desde el altar Pero la luz de Cristo brilla en la oscuridad Gracias sin cadenas, amor sin límites No más escuela, la iglesia sale Milagros en las calles, pecadores de rodillas El poder de su amor transforma vida Las paredes de la iglesia a veces limitan Pero Jesús encontró almas en la aflicción Llevamos esperanza por amores de rodillas El poder de su amor transforma vidas Las paredes de la iglesia a veces limitan Pero Jesús encontró almas en la aflicción Llevamos esperanza por amores Gracias sin cadenas, amor sin límites No más escuela, la iglesia sale Milagros en las calles, pecadores de rodillas El poder de su amor transforma vidas El juicio se desvanece El abrazo del amor La gracia libre que llevamos sin temor El evangelio, la vida, sembrado en la tierra Corazones sin buscar a joven y mayor Corazones sincer O malo Oh, venímalo Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias sin cadenas, amor sin límites No más escuela, la iglesia sale Milagros en las calles, pecadores de rodillas El poder de su amor transforma vidas Gracias sin cadenas, amor sin límites No más escuela, la iglesia sale Y la noche en las calles, pecadores de rodillas El poder de su amor transforma vidas El poder de su amor transforma vidas